¡Vamos, yo! Aunque tu padre no quiere pa' ti Un chico como yo Pero no entiende que tú sin mí Nunca, nunca podrás vivir ¡Que repite la cumbia! ¡Yo soy DJ! Aunque tu padre no quiere pa' ti Un chico como yo Pero no entiende que tú sin mí Nunca, nunca podrás vivir Quiero que sepan que eres mi vida Quiero que sepan que eres mi todo Quiero que sepan que eres mi vida Quiero que sepan que eres mi todo ¡Yo soy DJ! ¡Al mundo! ¡Yo soy DJ! ¡Yo soy DJ! ¡Te voy a amar! No sé si no sé vivir No sé si me moriré Quiero que sepan que eres mi vida Quiero que sepan que eres mi todo Quiero que sepan que eres mi vida Quiero que sepan que eres mi todo Quiero que sepan que eres mi todo Yo soy DJ! Y te voy a amar Ya sé si me moriré Yo soy DJ! ¡Yo soy Switch! ¡Lora de mi Nowusia! Ooko! Y te voy a amar Quiero que sepan que eres mi vida Quiero que sepan que eres mi modo Yo fui DJ